Está empezando a amanecer y termina este amor El sol comienza a aparecer y la noche se ha brindado en mi corazón Con esta última canción te alejas sin volver, me dejas sin tu amor Es tu último baile, es tu último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo Es tu último baile, es tu último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo Con esta última canción Te alejas sin volver, me dejas sin tu amor Es tu último baile, es tu último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo Es tu último baile, es tu último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo Gracias 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 Gracias